Te adoramos Mi alabanza es un arma que silenciará A todo enemigo, a toda ansiedad Adoraré, te adoraré Tu nombre canto y alumbras toda oscuridad Proclamaré con todo tu victoria Adoraré, te adoraré Sé que los muros caerán Gigantes vencerás El temor huirá al adorarte Yo sé que Dios conmigo está Por siempre reinará Con la creación me hondo adorarte Oh, 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 oh Te adoramos Oh, 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 oh En fello canto Y veces toda tempestad Y en la tormenta a mi interior tú calmarás Confiaré, en ti confiaré Sé que los muros caerán, gigantes vencerás El temor huirá al adorarte Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinará Con la creación de uno adorarte Oh, te adoramos Oh, te adoramos Oh, te adoramos Oh, te adoramos Solo en ti soy libre Solo en ti hay vida Con los cielos en armonía A ti adoramos Solo en ti soy libre Solo en ti hay vida Solo en ti hay vida Con los cielos en armonía A ti adoramos Yo en ti soy libre Solo en ti hay vida Con los cielos en armonía A ti adoramos Sé que los muros caerán, gigantes vencerás El temor de Dios El temor huirá al adorarte Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinará Con los cielos en armonía Con la creación de uno adorarte Oh, te adoramos Oh, te adoramos Oh, te adoramos Oh, te adoramos Vamos a seguir adorando con las palmas Te adoramos Todos juntos Te adoramos Te adoramos Vene a rendir tu adoración Te adoramos Te adoramos Al que es digno Te adoramos Te adoramos Te adoramos Solo en ti soy libre Solo en ti hay vida Con los cielos en armonía A ti adoramos Solo en ti soy libre Solo en ti hay vida Con los cielos en armonía A ti adoramos A ti adoramos Sé que los muros caerán Y antes vencerás Y el temor huirá en adorarte Yo sé que Dios conmigo está Yo sé que Dios conmigo está Por siempre reinará Con la creación de uno adorarte Oh, 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 oh Jesús, rendimos adoración